El Grupo Nortecia es una empresa que nació, digamos, siendo o brindando un servicio integral de limpieza a aquellas instituciones, ya sean privadas o públicas, que necesitaban resolver la cuestión de la higiene institucional allá por 2003, y desde ahí que comenzó teniendo esa unidad de negocio que dedicaba a lo que era el servicio de limpieza. Hace más o menos 5 o 6 años también se incluyó la parte de venta de insumos en toda la provincia, así que hoy tenemos un local comercial en Posadas, sobre la avenida Cabré, donde también tenemos el depósito, y otro local comercial en Iguazú, en la ciudad de Iguazú, que empezó a funcionar a partir de julio de este año. Así que esa sería la estructura y a qué nos dedicamos, digamos, en Grupo Nordeste. ¿Piensan abrir nuevas sucursales en otros puntos? Sí, hoy la idea, a pesar de la situación, estamos viendo o tenemos la intención de ir a Chaco y también ver si abrimos un local comercial en Resistencia. ¿Qué productos y servicios podemos encontrar aquí? En lo que es servicio, todo lo referido a limpieza institucional, puede ser de una oficina, puede ser de una institución. En cuanto a un hogar, lo único que nosotros brindamos, o en realidad el servicio que brindamos, es el final de obra. No hacemos limpieza mensual en hogares, pero sí en instituciones y en oficinas. Y después también contamos con la venta de insumos de todo lo que es papel, que somos representantes de élite en toda la provincia, y todo lo que sea la parte de productos de limpieza, productos químicos, como se le llama, que ahí tenemos varias representaciones. Una es Suter, digamos, que es una empresa italiana de muy buen renombre, con todo lo que se requiere de fichas de seguridad y fichas técnicas para que las instituciones estén cubiertas. ¿Cabe destacar que trabajan con productos de primera línea y el personal siempre está capacitado constantemente? Sí, la idea es esa, la idea es tener gente capacitada y que los productos, como te dije recién, tengan la certificación que muchas empresas hoy requieren, hoy la sustentabilidad o la sostenibilidad requiere que los productos tengan toda su certificación, e incluso que vayamos todos buscando la tendencia hacia las certificaciones verdes, como se llama, de sustentabilidad en los productos. ¿Algo más que quiera destacar? No, bueno, nosotros puntualmente este mes estamos con promociones y ofertas, en realidad estos meses de fin de año estamos justamente lanzando una campaña de promociones y ofertas donde tenemos un combo hogar o un combo oficina que incluye unos productos, digamos, para tener la cobertura mensual, si querés, de la limpieza, y estamos lanzando, digamos, esos combos y tenemos otros productos que la gente puede venir y visitar acá. No todo el mundo conoce que nosotros tenemos un local comercial y vendemos insumos, ya sea mayorista u o minorista, acá en el local de la Avenida Cabret.